Los urgaleses, respecto al carácter, en nada se diferencian de los demás habitantes de Castilla la Vieja. Son serios, taciturnos, reflexivos y lentos en obrar, reservados, ingenuos, valientes y corteses, sin bajeza ni afectación. Viven casi aislados y se comunican poco entre sí, y mucho menos con los extranjeros. Sus costumbres son sencillas y sus diversiones, además de ofrecer poca variedad, se hallan sujetas a una etiqueta fastidiosa.